como Pichichi del FC Barcelona empatado con Leo Messi, también con cinco tantos triangulando ahora bien, el Barcelona en el centro del campo haciendo un rondo con los jugadores del Atlético de Madrid, ojo con Iniesta, encara la verticalidad Iniesta que se frena, el disparo de Iniesta, el palo, el rebote para Gudjonsen Gol, 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 gol del Barça Marco Gudjonsen, Marco Edu Gudjonsen en un 27 de partido Esto es increíble, esto es increíble En el minuto 27 de partido, seis goles, seis tantos los que se han vivido en el Camp Nou Espectacular, espectacular lo que estamos viendo El pase es magnífico Buscando la situación de Andrés Iniesta, el quiebro es fantástico El balón en el palo Y ahí estaba, preparado el islandés Gudjonsen Minuto 28 de partidos 5-1, gana el Barça Cantando el público del Camp Nou, no es para menos Es uno de los rivales a batir Este Atlético de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!